El amplificador Smart Wi-Fi 6 que vamos a analizar en este vídeo puede comportarse como un punto de acceso diseñado para dotarnos de Wi-Fi 6 y reemplazar nuestra red Wi-Fi servida por el router. O bien puede utilizarse como un repetidor de señal que trabaja codo a codo con el router para amplificar nuestra Wi-Fi. Muy buenas, mi nombre es Mario Melinowski y antes de nada recordarte que puedes darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte nada sobre el canal. Hacemos vídeos de tecnología, de ciencia, noticias... Y ahora sí, vamos a enseñarte este Smart Wi-Fi 6 de telefónica. La característica más llamativa de este Smart Wi-Fi 6 está implícita en su nombre y es que utiliza el estándar Wi-Fi 6. No obstante, Wi-Fi 6 es retrocompatible, es decir, cualquier estándar anterior a Wi-Fi 6 puede utilizar este tipo de conectividad. Eso sí, no podrá beneficiarse de las mejoras que incluye este estándar. Como podéis ver, este Smart Wi-Fi 6 no tiene antenas externas, pero en su interior aglutina nada menos que 12 antenas necesarias para implementar las prestaciones que nos proporciona el estándar Wi-Fi 6. Estas son algunas de las más relevantes. Cada enlace de datos puede alcanzar una velocidad de transferencia máxima de 600 MB por segundo. Permite establecer conexiones de hasta 8 enlaces simultáneamente para alcanzar una velocidad máxima de transferencia de 9,6 GB por segundo. Trabaja en las bandas de frecuencias de 2,4 y 5 GHz. La tecnología OFD-MA permite a Wi-Fi 6 administrar de una forma más eficiente la conexión simultánea de una elevada cantidad de dispositivos y minimizar su latencia. Gracias a la tecnología de coloración BSS, consigue reducir las interferencias en escenarios de uso con una alta densidad de dispositivos y conexiones. Y la tecnología TWT permite a los dispositivos que se conecten al punto de acceso ahorrar energía porque pueden mantenerse en reposo durante lapsos de tiempos prefijados. ¿Pero cómo funciona este amplificador? Instalar este dispositivo en una red con un router de la compañía es pan comido. La conexión entre router y amplificador es totalmente automática. Aquí podéis ver los conectores alojados en la base de este último dispositivo. Tiene dos puertos Gigabit Ethernet, la necesaria toma de alimentación y dos interruptores. Uno de ellos nos permite encender y apagar el punto de acceso inalámbrico y el otro sirve para habilitar el modo de trabajo como punto de acceso inalámbrico o bien la modalidad de trabajo como repetidor de señal Wi-Fi. Si queremos disfrutar de Wi-Fi 6 en nuestra red, lo único que tenemos que hacer es enchufar el dispositivo Smart Wi-Fi 6 a una toma de corriente y un cable Ethernet y poner el dispositivo en modo Ethernet. En menos de dos minutos se habilitarán las redes Wi-Fi y Wi-Fi Plus de este dispositivo. Recomendamos también que en el router desactivemos las redes 2,4 y 5 GHz. Y si lo que queremos es utilizar el dispositivo como un repetidor Wi-Fi para amplificar la señal, lo único que tenemos que poner es el botoncito en el lado de Rep, de repetidor, y pulsar en ambos dispositivos el botón de emparejamiento WPS. Igual, en poco tiempo conseguiremos que trabajen juntos. También deciros que este amplificador se puede utilizar con cualquier otro tipo de router que no sea de la marca Movistar, pero eso sí, tendrá sus limitaciones. Aunque si el router tiene el estándar Universal Wireless Repeater, no habrá ningún problema, solo que no heredará la configuración del router. Y ahora sí, vamos con las pruebas. ¿Cómo hemos probado este dispositivo? Pues bien, el Smart Wi-Fi 6 lo hemos probado en una casa de unos 90 metros cuadrados, con una conexión a internet de fibra óptica simétrica de 600 MB y con una casa llena de dispositivos entre consolas, ordenadores, televisores y más. Por otro lado, para llevar estas pruebas a cambio, hemos utilizado dos aplicaciones, Wi-Fi Analyzer, una app open source para Android utilísima que nos proporciona información muy detallada acerca de las redes inalámbricas, y también la app iRobot Home, que nos permite utilizar las antenas instaladas en los robots aspiradores Roomba para generar un mapa de cobertura de la señal Wi-Fi preciso. En este primer mapa podéis ver la cobertura de señal que ofrece un Smart Wi-Fi de telefónica. En los óvalos rojos la señal se ve ligeramente atenuada. En este mapa, en cambio, vemos la cobertura ofrecida por el amplificador Smart Wi-Fi 6, ubicado en la misma ubicación donde estaba el router Smart Wi-Fi. Como podéis ver, la señal no se atenúa en ninguna zona. Por último, en este mapa vemos Smart Wi-Fi 6 cuando trabaja como punto de acceso, alojado en una ubicación diferente en la vivienda. Y como podemos ver, la señal sigue siendo muy buena. Vale, pausa. Durante todo el vídeo digo megabytes por segundo, y no, son megabits por segundo. Ahora podemos continuar. Cuando el móvil está alojado en la misma habitación que el amplificador Wi-Fi, la app mide una velocidad máxima de transferencia de 1200 megabytes. En el resto de capturas cambiamos de habitación y podemos ver una variación de casi la mitad de velocidad. Aunque tampoco está nada mal. Telefónica nos ha confirmado que su Smart Wi-Fi 6 estará disponible en el último trimestre del año, probablemente en noviembre. Lo que no ha desvelado es su precio, pero sí que nos ha avanzado que solo estará disponible para clientes Movistar y O2. Nuestras sensaciones durante la prueba del dispositivo son muy positivas. Es muy fácil de instalarlo y apenas requiere configuración. Además es versátil porque puede trabajar como un punto de acceso inalámbrico o como un modo repetidor. Y como hemos visto en las capturas anteriores, en nuestras pruebas ha salido muy airoso de la distribución de una señal en una casa. Pero aún queda un cabo suelto, su precio, así que esperemos que Telefónica lo deje bien atado y lo resaque a un precio competitivo. Hasta aquí este análisis del Smart Wi-Fi 6. Si os ha gustado, dadle un buen like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y ya sabéis, dejad en comentarios cualquier duda que intentamos responderla lo antes posible. Un saludo, chataqueros.